Se aprueba la compra de pistolas eléctricas, picanas portátiles, ¿no? Esto que pedía Patricia Burris. Era la agenda de la USEP de toda la vida, ¿no? Ser entrenados por el Estado de Israel... Bueno, cuando entraron en... Cuando entraron en la villa y mataron a Tapia, se había visto que habían entrenado con el ejército norteamericano y eso fue durante la cosmogonía Berni. O sea que, no sé hasta qué punto... No sé hasta qué punto los demás partidos. Tengo la consulta, acá se puede... Si no tenés ningún cartel ni subida de Porto... Quizás que de campo, de cosito de ese, no sé... ¿Por el esposo de Luz? No, pero el espacio que vos tenés ahí, entre el coso de Luz y el respeto a un metro. O sea, no... No, de nada. ¿De nada? No, o sea... La mayoría de las coaliciones partidarias que tenían intensidad de voto, todas hicieron coaliciones con personas que presentaron proyectos represivos. O que por lo menos los aprobaron, o que los avalaron, o que hicieron coaliciones de aval a los mismos proyectos represivos. Entonces, a mí me parece curioso cómo se cuenta la política argentina. Todos los que se dieron la mano con un montón de personajes de la política, esos mismos personajes, después, tenían coaliciones partidarias para ir a las listas electorales, con personajes que van mutando desde el delarruismo, el menemismo, el macrismo. O sea, un tripartidismo entre UCR, PJ y el socialismo. O sea, que... Cuando se ponen los socialistas y socialdemócratas a ver... O el bipartidismo, el bipartidismo... No, 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 el tripartidismo. ¿Qué bipartidismo? El tripartidismo. Si son tres patas históricas que están rompiendo las pelotas hace 10.000 años y terminan siempre en lo mismo. Sí, porque lo único que cambia es el nombre y chame.